¿No sabes qué ver en esta temporada? Pues yo he visto casi todos los animes de invierno de 2023 para definir con cuál continuar y cuál dropear, para que tú puedas saber qué ver entre todo esto. Empecemos. Tomo-chan is a girl. La verdad es que me atrapó bastante en su humor y ritmo y todo. Su premisa no sé si aguante mucho. Todo se solucionaría si Tomo le dijera algo como Si sabes que soy una chica, ¿no? Y ya. Pero el anime no es tan fácil, y seguramente estarán así durante los... 56 capítulos del manga. Esos son como 25 capítulos. Para un anime de romance no es mucho, pero por mi propia salud mental, estoy seguro que lo dropearé si me empieza a aburrir un poco. Las actuaciones de voz me parecen muy sólidas, la animación es decente, los personajes me gustan bastante, pero con los romances anime, cada vez tengo menos paciencia. Ars. Se ve que es una historia súper interesante, donde la animación será un completo espectáculo. Es un mundo intrigante entre lo medieval y moderno, con los teléfonos y todo. Los diseños de personajes son muy buenos, y parecen ser personajes interesantes. Además es un anime original, y de esos hay que cuidarlos y esperar a que llegue la gran guerra que prometen. Además todas las batallas contra kaijus que habrá, y el despliegue físico del paradín. Indudablemente algo que todos deben ver. Guardando oro para el retiro. En serio deberían haber menos anime. Otro isekai, otra fantasía que no tiene mucho que resaltar. Otra producción que es completa basura, porque no hay talento disponible para tantos anime al mismo tiempo. Y todo se vuelve un infierno. Por lo menos este isekai sí tiene un punto final, hay que llegar. Con la niña yendo full color y analista, expropiar todo el oro, y volver a España a vivir feliz. No es que el trayecto parezca interesante. Pudieron ir de lleno con la idea de que esta niña tenía que aprender el idioma y todo, pero le dieron el cheat code para el speech 100, y sale del mayor de sus problemas. Ahora es solo ir a mendigar por el oro y rela. Aunque si tiene eso de que la niña está fracasando en el mundo real, y ahora trabajará y se esforzará desde sus habilidades en este nuevo mundo. Hay potencial en esta serie, pero no aprovecha lo que puede, porque su producción es basofia absoluta. Si ahorramos 5 animes nuevo, y maniobramos este talento en las demás producciones, pues tendremos mejor anime. Pero como está la cosa, hasta lo que puede ser algo grande, queda como algo terrible. La revolución mágica de las lesbianas. Solo por su título me tiene intrigado esto. La idea de que la historia sea sobre estas dos haciendo sus inventos para revolucionar completamente este mundo mágico dominado por la oligarquía, en donde por fin estaremos cantando los himnos de la revolución comunista. Esperen, ¿de qué estaba hablando? No entiendo muy bien por qué es un isikai. Creo que funcionaría igual sin eso. De pronto es para el SEO de los escritores japoneses. Y por lo menos estamos viendo nuevas historias yuri. Sí, estas dos se cabrán juntas, porque desde los 5 años esta niña sabe que le gustan las niñas. Y bueno, miren el puto arcoíris que sale cuando está Annie por primera vez viendo a Ufi. ¿Alguien lo quiere más claro? El caso es que es bueno. Y quiero más. Oni Mai. Probablemente la mejor producción de la temporada sobre una niña que decide transformar la O de hermano en A para rehabilitarlo. Es en un hikikomori. De esos que nunca salen de su cuarto, y que nunca se bañan, y que no hablan con nadie, y que suben videos a YouTube, y que... El caso estéticamente es excelente, pero los de Studio Vine solo quieren la palabra P. Esto no creo que lo ejecute, pero joder que su público es uno muy extraño. Lo que más me interesa es ver si la historia se desarrolla como una historia respetuosa con la gente trans. Es muy claro que Magiro antes estaba deprimido, y no tenía motivación ni absolutamente nada que le hiciera siquiera seguir viviendo más allá de los culos y tetas que le proporcionaban los erogues. Pero ahora... Sí que parece estar un poco a gusto. Me acuerda mucho a Kashimashi, con lo natural y beneficioso para la protagonista que tuviera esa transición. El caso es que podría ser interesante verlo desde ese punto, y podría continuarlo. Obviamente tendría que tapar los ojos a un montón de escenas, pero algo tiene. Eso sí, si quieren un anime sobre la experiencia trans, vayan directamente a ver Horomusko. Es excelente, y muy comprometido con lo que cuenta. Sundere Otome Qué premisa tan buena la verdad. Unas personas iguales a nosotros comentando y sugiriendo el desarrollo de la historia de un romance anime, para que no estemos aquí diciendo todo el rato ¡Argh! ¡Date cuenta por favor! ¡Parece tan estúpido! Esta clase de otomes de las bellanas cada vez son mejores, aunque sí me parece extraño que al parecer en los otomes reales, muera siempre la autoagonista. Pero bueno, ciertamente la justicia llega en su momento. Además, las dos historias de romance conjuntas entre el comentarista y la analista con la principal, me parece una gran idea y una gran dinámica que se puede generar. Y al parecer es más compleja la historia con otra persona que interviene en este mundo. Me parece interesante, y me entretuvo demasiado de su primer episodio. Mi vida como un perro. Mmm, o sea, lo vi por motivos de investigación para este video. Pero creo que me faltó un poco más de detalle para ver su verdadera versión, y unos episodios más así para definir si esto es lo mío. Sí, solamente con motivos investigativos. Kena of the Great Snow Sea Bravo Polygon Pictures Por fin entiendes el CGI y te sale un anime así de bonito llegando un poco al nivel de Orange. Eso sí, tú fuiste el primero en ir full CGI. Este anime promete demasiado. El mundo parece ser súper interesante, ahí con la atmósfera o lo que sea congelada, y con el mundo de abajo y el mundo de arriba conectados por huecos de la capa de ozono o algo así. La verdad, ni idea de lo que esté pasando aquí, pero joder que lo estoy disfrutando y que quiero encontrar esas respuestas. Pero pues, si todavía tienes alergia al CGI, mírate Joseki no Kuni y cúrate esa estupidez. El Brujo de la Espada de Hielo Entre lo genérico que es, no me disgusta tanto. Pero es increíblemente genérico, y no me interesa mucho. Ya hay mucho por ver para quedarme en este. Sugar Apple Fairy Tail Una niña que perdió a su madre y a Oredivaga por el mundo en busca de ser la mejor dulcera del mundo. Creo que era eso. La verdad, más allá de su estética no hay nada que me atrape. Y me decepciona que hasta los shoujo se van por la rota del esclavismo y ahora creo que Japón necesita otra bombita nuclear. Pero bueno, a alguien le gustará. A mí no. Isekai Agricultor Un Isekai sobre un man que solo quiere vivir su vida como agricultor y termina por crear una aldea completa en mitad de la nada a lo puro colonizador. La verdad, me interesa bastante verlo. Un anime sobre crear una aldea me parece una idea muy chévere, pero no se se aguante mucho. Durante muchos momentos simplemente está un poco aburrido, aunque creo que la catarse final de ver toda la aldea valdrá la pena. Pero sí me funcionó estar tres horas cortando árboles en Zelda para Territown. De pronto me sirve este anime. Aventureros de precios salvan el mundo. Realmente creí que iba a dropear este el primer minuto, pero sorprendentemente este podría ser de mis favoritos de la temporada. El arte es muy bueno, los diseños de los personajes son excelentes, sobre todo la de la maga. La dirección y edición están súper bien. Este primer episodio hace que me importan todos ellos y su desarrollo, y la historia me interesa bastante. Todavía no hemos visto cómo interactúan, pero después de amanecer borrachos en el mismo cuarto, pues, ya me ganaron con esa química. Además, cada backstory es interesante. Bueno, excepto la de la dragona. Lamentablemente, la backstory del crérigo tiene eso de la acusación falsa de violación, y me hace rodar los ojos, pero ignoremos eso, porque lo que me intriga de él es que ahora solo quiere coger. Además, tenemos la historia puesta, de un man que después de ser traicionado por su novia y su padre, no se vuelve el bromas, sino que se vuelve un mega otaku. Maldita sea, es como yo de verdad. Promete bastante, y ojalá que lo cumpla. Body Daddies El arte, los planes y la personalidad de Great Pretender combinan perfectamente con la situación familiar de Spy X Family en este increíble nuevo anime. El arte es increíble. Esos fondos son lo mejor de lo mejor. Hasta una estufa me impresiona en su belleza. Quisiera ver más planes ejecutados a la perfección y más interacciones entre los personajes, y se permiten tener la violencia que necesita para que la serie sea más increíble. Lo que sí me parece chistoso es que sea de PA Works y no de WIT, pero por lo menos eso indica que la industria está aprendiendo de los lugares que importan. Spy Classroom Este tipo de series como Princess Principal y Relays de Spice sobre cute girls doing spy things siempre me entertienen. Y lo que hace diferente Spy Classroom es que es Assassination Classroom al inicio. Pero rápidamente abandonan esa idea y eso me decepcionó. Si te interesa este sub-sub-sub-género, pues la serie está recomendada. Pero más allá de lo superficial, no creo que haya mucho para que no le interese demasiado. Por lo menos el primer episodio tiene un twist que sorprende. Pero después de la sorpresa inicial, no creo que haya algo más a esto. Le voy a dar la oportunidad hasta la primera misión. Si me entretiene, continúo. Si no, paso. El tipo de hielo y la niña caliente Un romance entre un semidios de la nieve y la niña que le calienta el corazón solo con su presencia. Es bastante tierno, muy tranquilo y relajado. Es un romance ideal de adultos y seguro que avanzan pronto, ¿no? Para qué me engaño, esto no va a pasar en la vida. Pero igual me entretendrá una vez a la semana. Además, todos los personajes me gustan y quiero verlos felices interactuando. Y con eso me basta por ahora. El ángel del cuarto de al lado Otro romance, pero mucho menos interesante que todos los demás. Lo único que tiene es una waifu de casa que te hace la comida y ya. Si eso es lo que quieres, pues esta serie te hará comprar la dakimakura que te falta. Esto es una fantasía para los otaku. Es el mínimo común denominador para que alguien compre la figura de esta niña. Dudo mucho que haya algo más en él. No es nada. Es que ni se toma la molestia de ser algo que cargue con el legado de Shinzo Abe. Y ponga a esta gente a coger inmediatamente. Trigon Stampede Otro Trigon después de 12 años. Un anime simplemente chévere. Con personajes chéveres, mundo chévere, escenas de acción increíbles, momentos cómicos que seguro te dan reír y un protagonista que es un espectáculo. Todo esto desde uno de los mejores estudios de animación actuales con un manejo del 3D increíble. Y ya quiero ver esas escenas de acción que se inventan con toda esa libertad de cámara y excelente producción. No me acuerdo que Trigon haya sido tan Star Wars como este primer capítulo. Pero se aprecia mucho. Y todo se ve increíble. Un anime que todos deberíamos seguir, a menos de que no te guste la acción. Tecnoroid Overmind Después de toda la introducción para explicarnos que es un androide y con un estilo artístico que me confunde entre lo malo que es y lo bueno que puede ser, llegué y es un anime sobre idols androide y quedo completamente alejado de todo esto. Hace poco vi que ya hay una vitubería. Y con toda esta mierda de las imágenes y A, pues, no quiero ver esta distopía antes de que se haga realidad. Lo siento, esto simplemente no es para mí. Nier Automata Mi anime más esperado de todo 2023, adaptando una de mis horas de arte favoritas de todos los tiempos. Y me decepciona un poco. Parece ser una adaptación muy fiel del juego. Y eso no es lo que quería. El juego es un videojuego que realmente se gusta en ser un videojuego. Y no quiero una adaptación fiel. Me emocioné cuando Yoko Taro decía en las entrevistas que quería mandar todo Nier a la mierda para crear algo nuevo. Algo Nier. Por ahora no parece algo más diferente. Por lo menos se fueron full experimentales con los créditos. Y eso me hace pensar que algo tienen entre manos. Paremos un poco en negativismo. Y gracias a todo que hay más música de Keiichi Okabe. Y que esto introducirá a más gente a la saga Nier. Y que ya Yoko Taro sea símbolo de éxito comercial. Pero pues, jueguen Nier Automata si no lo han hecho. Pero ya. Explicar la historia es inútil. Esa es la experiencia. Unite Up. Hay dos hombres. Y pues no me gustan mucho los idols. Y no es que haya nada interesante por acá. Eso sí. Los diseños 3D en el anime han ido. Pero con toda. Y hasta este nuevo anime tiene modelos increíbles. Si con idols hombres ya estás vendido. Pues perfecto y míralo. Reencarnación del exorcista. La verdad ya ni me acuerdo que pasa en este. Lo vi y luego fui a almorzar. Y me distraje con otras cosas y ya. Creo que había reencarnado un samurái. Y luego no tiene poder mágico. Pero tiene la magia más poderosa. Y hay un noble que lo odia por no tener nivel mágico. Bueno, sinceramente esta descripción podría ser cualquier anime genérico. Creo que ya le estoy dando la oportunidad a 3D ellos en esta temporada. Y quiero parar. Retirado a los 30 después de mi despido de la guardia del rey demonio. En este anime hay solo dos cosas que seguramente hagan que la gente se quede viendo. Teta de la izquierda y teta de la derecha. De resto no hay nada. Genérico, animación mala, nada interesante, nada que resalte. Misfit of a Demon Lord 2. Anos Voldigod ha vuelto gente. Sí, el chat máximo ha regresado. Y sigue dando unos joyas como, ¿Creías que si te defendieras con el mundo entero me frenarías? En serio, qué bonito. Y Silverlink continúa adaptando un anime que sabe lo que es y lo aborda hasta el final como tiene que ser. Le voy a hacer un video. Así que estén atentos. A Tale of Outcast. Ahora, pues, aunque hay cosas aquí que tienen potencial, simplemente no me agarro en ningún momento. Villanos unidimensionales. Protagonistas poco interesantes. Mundo poco interesante. Por ahora es para que digas, tengo que proteger a esta niña. Pero pues, ya hay demasiados anime así. Handyman in Another World. Otro dice que hay más interesante. Desde la perspectiva de un men que no es habilidoso en la gui combate, pero que funciona en todas las situaciones. Es el mejor support que uno pueda tener. Hay cosas chistosas. Y otras puramente infantiles que dudo que causen risa, sino un... Tiene potencial y está bien cuidado. Moe y Pon. Cute girls hacen judo. Para qué mentir si está bien. No creo que sea otro bochi, porque eso no va a pasar hasta dentro de mucho. Pero me está gustando. Su dirección me interesa. Tienen ideas muy buenas que las ejecutan como pueden. Nunca había escuchado del estudio Backend Record. Entonces era un staff muy corto para concretar esas ideas. Pero por lo menos tratan. Y su diseño y su mood y todo funciona. No será el anime de la temporada. Pero me entretiene por ahora. High Cart. Un anime original bastante interesante. Me gusta que los animes salgan de Japón. Mientras siguen en el mundo real. Les hace tener historias más creativas. Y probablemente mejores. Una en Estados Unidos con más pistolas y muerte que lo normal. Es por lo menos interesante. Y tiene ese estilo jazz en su ending. Entonces sí creo que saben lo que están haciendo. No he escuchado mucho del estudio Hiwari. Pero por lo menos no son tan nuevos. Entonces de pronto se pueden aguantar toda la producción. La premisa es interesante. En una guerra por conseguir los tesoros del milenio. Me da mucha risa que el poder del protagonista sea sacar una pistola nomás. Esto sí que es Merica. Por ahora tiene potencial. Al parecer se va por el camino del Battle Royale. Tiene personajes poco interesantes. Pero solamente hemos visto un episodio de ellos. Recomendaría la serie a muchos. A menos de que no quieras ver sangre. Mono Nonogatari. Si le hubieran quitado un no. Seguramente serían mis favoritos de la temporada. Pero lamentablemente tendremos que esperar más por otra temporada de Monogatari. Mientras tanto tenemos que conformarnos con... Bueno. Esto que parece un... Tenemos Chainsaw Man en la casa. Combinado con un... Tenemos Eren Yegan en la casa. Combinado con un... Tenemos Jujutsu Kaisen en la casa. Ya alguien dijo lo que siento. Pareciera como si un IA lo hubiese creado. Solo su primera escena me sorprendió y me interesó. Todo lo demás parece que ya se ha visto. Lo voy a dropear. Y luego si veo que la gente le interesa. Le doy otra oportunidad. Pero no lo creo. Ayakashi Triangle. Es un hecho de lesbianas. No me interesa la verdad. No hay nada que sea para mí. Si con esa primera frase te agarra y no te suelta. Perfecto por ti. Reencarnación Gender Bend. Joder. Esta es la temporada de los Gender Bend. Pero más allá de eso. No hay nada. Ni animación, ni diseños, ni dirección, ni nada. Todavía sigue con la idea de que esta gente está muy cómoda en sus nuevos cuerpos. Pero el anime seguramente usa esto solo para tener Yuri Asumo Yo. Pero con la prima. Entre un man de 90 años y una niña de quien se asumiría yo. La madre. Kubo el Invisible. Más allá de Hanakan Asawa. Ya es una historia de romance que hemos visto. Con el niño introvertido y la niña extrovertida. No es como que ponga nada nuevo en la mesa. El arte es decente y obviamente las actuaciones de voz son de aplaudir. Pero algo más. Isekai de cocina. El Isekai de mapa tiene mucho mejor arte que el 90% del Isekai. Pero es igual de plano. Chévere un anime de cocina. Pero prefiero cualquier otro. Y ya tengo bastante llena esta temporada. Necesito algo más que fondos y comida bonita. No soy mucho de salivar con la comida anime. Además ya le perdí toda la fe a mapa como estudio después del desastre de producción con Chainsaw Man. Y la madre de mi vida. Denme el final de Attack on Titan y hagan Chainsaw Man y ya por favor. Bofuri 2. La temporada del juego más roto de la historia cortesía de Maple con su build de defensa que incluye la transformación a un kaiju de 10 metros. Una tortuga bola ahora solo para chilear y cero preocupación por la vida. Me gusta que esto sea un videojuego así chill. Al final es un slice of life con mucha más acción de la que típicamente conocemos de este género. No tenemos que preocuparnos por nada. Y simplemente tenemos que disfrutar la vida. Porque así es que es. Sus diseños y mundos son muy buenos. Y ya me enamoré del arte de este nuevo nivel al que accedieron. Me gustaría que vivieran más en el mundo real. Y que hubiese algún capítulo de ellas chileando así en un café. Pero vale poco. Me gusta la idea. Me gustan los personajes. Me parece chistoso lo rota que está Maple. Me parece que está muy bien animado. Y me encanta que al final de cada capítulo haya un story de así de 4chan o Reddit con la gente no comprendiendo nada de Maple. Revengers. Un anime original de Genuro Bucci. Pero tampoco es que se quede atrás en la acción y en las muertes que son increíbles. Aunque la historia por ahora parece que va a ir por lo episodica en vez de por una compleja. No me quejo de nada. Por ahora se divierte en la brutalidad de los personajes. No le tiene miedo a mostrar lo que quiere mostrar. Cada muerte es más densa que la otra y los personajes por ahora tienen un gran potencial. Además recuperar a Urobuchi para el anime es una gran noticia. Y dejarle hacer lo que se le dé la gana es lo ideal. The Fire Hunter. Esperen. ¿Antes Urobuchi ya hubo un anime escrito por Mamoru Oshigi? Joder. El anime sí que está recuperando sus leyendas más absolutas. Y vaya que les está dando la confianza que requieren. Porque también este se ve muy interesante. La animación es increíble. La historia apenas inicia y ya me interesa su premisa con los personajes evitando convertirse en otra adaptación de Fire Force mientras luchan por encontrar una llama de la esperanza entre tanta oscuridad. Viendo el staff parece un montón de veteranos de la industria haciendo su proyecto de pasión. Y eso me parece perfecto. Y además tendremos más música de Kenji Kawai. ¿Quién se puede quejar de eso? En conclusión, vean la nueva temporada Precure. Y ojalá les haya dado un interés en alguno que otro que no hayan tenido en cuenta hasta ahora. Nos vemos en el siguiente.